...de Lionel Messi que está en Argentina descansando de vacaciones en la previa de lo que va a ser su cumpleaños número 36. El próximo sábado, la despedida de Riquelme el domingo y después su viaje hacia Miami para asumir y comenzar a entrenar en su nuevo club, el Inter, de esa ciudad. Haga lo que haga, es noticia y causa una revolución. Lo que le vamos a contar en cualquier otra persona sería de lo más normal del mundo. Pero si lo hace la familia Messi, causa por supuesto noticia a nivel mundial. Ayer, como en todo el país, hacía frío, estaba especial para comer unos churros. Entonces, Antonella fue lo que hizo, pidió unos churros a un local de Rosario. Vamos a compartir la conversación de WhatsApp que compartió la churrería, donde Antonella le escribe... Hola, buenas tardes. Quería pedir tres docenas. ¿Simples o rellenos? Le pregunta rellenos, por supuesto. Todos somos equipo Messi en ese sentido. Le paso los precios, pide tres docenas, dos de dulce de leche, una de crema. Perfecto, le dicen la churrería. ¿Te enviamos o lo retirás? Agrego media docena de Nutella. También aprobamos eso. Perfecto. ¿Puede ser envío a Kentucky? Kentucky es un barrio privado que está en Funes, a 15 kilómetros del centro de Rosario. Sí, claro, el envío está a 700 pesos. Hasta ese momento no sabían que estaban hablando con Antonella. Perfecto, lo esperamos entonces. ¿Cuánto es el total? 9.500. Parece que está bien el precio para tres docenas de churros. Hasta ahí todo normal. Lo que sucede cualquier día en una churrería que le piden un envío a domicilio. Bueno, el chico agarra la moto, va hacia el barrio privado, ingresa. Cuando toca la puerta, ¿quién atiende a Antonella y Messi? Dice él que le cambió la vida para siempre, que fue el momento más especial de su vida. Lo cuenta de esta manera. Bueno, yo primeramente me estaba quejando que no quería llevar un pedido hasta Kentucky. Y bueno, las cosas se fueron dando. Yo llegué a Kentucky, estaba toda la gente afuera, esperando con carteles a ver si salía Messi. Y bueno, nada. Los de seguridad me decían que andaba con suerte hoy porque, claro, le estaba llevando churros a Messi. Y bueno, yo no les creía. Yo entré a Kentucky ya nervioso y temblando. Y miraba al cielo y decía, qué lindo sería cruzármelo, que me dé la oportunidad Dios, algo así. Llegué a la casa, había seguridad, las patrullas de seguridad del country. Y había gente, vecinos, esperando del otro lado de la calle. Y bueno, yo llegué, me bajé de la moto y toqué bocina un par de veces y los vecinos me dijeron, sacate fotos. Y yo temblaba, estaba con el nudo en la garganta y temblando. Y no podía creer dónde estaba pisando. Me atiende un amigo de Messi. Y bueno, en eso se asuma una cabecita conocida. Y nada, yo saludé con respeto. Y de fondo, al rato veo que parece también por ahí Messi. Y no sé, yo les tiré el brazo para ver si era él. Y nada, les emocionaba, les pregunté si me podía sacar una foto. Y bueno, no se pudo dar ese momento de la foto, pero yo estaba muy emocionado. Y me volví a retirar del country cuando estoy por la avenida, que es las dos intersecciones del Kentucky, que lleva a la entrada. Me larga a llorar, a llorar de la emoción, no lo podía creer. Y lo primero que hice fue contarle a mi vieja, llamarle y decirle, pasó esto, esto. Y cuando llegué a la churrería, no lo podía creer. Estábamos todos muy emocionados y bueno, a la vez nerviosos porque nos pidió, o sea, nos compró churro el campeón, Messi. Es como cuando usted pidió tres docenas de churros y vendió alázar, Roxana. ¿Y qué pasó? De la emoción. Ah, de la emoción. Claro. Qué malo que es. No, estaba pensando, qué hermoso que le había tenido una empresa así, ¿no? Maravilloso. No se lo olvidaba. Y lo que no le pasó, se lo va a ir agregando con el paso del tiempo. Con el tiempo. Este muchacho cuando tenga 60, 70 años así, jugué a las cabecitas con Messi. Incomprobable, claro.